Acción Ciudadana con la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, acudimos a la Asamblea Legislativa a presentar una nueva propuesta de baremo o matriz de evaluación para la elección de Fiscal General de la República. Recordemos que el cargo de Fiscal General tiene el rol de acusador del Estado, investigador del delito, y por lo tanto debe de ser una persona independiente, sin ataduras políticas, ideológicas, que pueda desempeñar este rol y llevar justicia a los salvadoreños. Con el acompañamiento de representantes del Partido Arena y Vamos, las organizaciones de la Sociedad Civil, FUNDE y Acción Ciudadana pretenden que los próximos candidatos a Fiscal de la República sean personas capacitadas y sin ninguna vinculación política. Hemos un llamado a los colegas diputados y diputadas de las diferentes fracciones legislativas a que tengan a bien también, no tener miedo de evaluar realmente los perfiles de los funcionarios que se postulan para este tipo de cargos, sino más bien que cumplan con su labor de deberse a la Constitución y a las leyes. Yo creo que este es el momento adecuado en el cual se debe de elegir a un fiscal que represente de verdad los intereses de la sociedad, no del Estado como poder político. La presentación de este documento matriz se da días después que el actual fiscal, Rodolfo Delgado, presentara ante la Asamblea su candidatura para ser reelegido en el cargo. El diputado de Gana, Guillermo Gallegos, también dio su opinión sobre la propuesta. Los representantes de Funde y Acción Ciudadana dijeron que la matriz de evaluación será compartida con todas las fracciones legislativas. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.